para todos los amigos de bestv tengan ustedes muy buenas tardes hoy día estamos 2 de noviembre del año 2022 y ya nos encontramos en urbanización 8 de septiembre en exclusiva para bestv toda vez que en la 8 de septiembre en esta urbanización hermosa y bonita ustedes van a poder apreciar escuchen bien a donde va a estar alojado donde se va a ubicar el local para el comando provincial de antauro humala en esta vivienda en esta esquina conocida por ser un yin no entonces esta esquina cerca el colegio nacional casa grande ya se encuentran aquí los representantes del comando regional como también de algunos distritos de la provincia de trujillo buenas tardes pueblo de casa grande bueno tal este amigo periodista queremos hacer la invitación aquí va a ser la casa se va a dar la conferencia o sea mejor dicho el mayor antagro va a dar la conferencia el día 5 de diciembre a las 4 de la tarde en esta dirección y se está invitando a la población a que participe toda la población de casa grande de todo donde llegue todas las ondas este de su prestigioso programa de radio que usted trabaja y me reitero invitamos a la población para que participe de la conferencia y al mismo tiempo a las 5 de la tarde el mitin programado donde el mayor denunciará el crimen de estado de donde este estará viendo también los problemas de la gloria hacia los trabajadores el problema de la inseguridad y muchos temas más que queda a que haga la agenda la prensa que va a estar presente ese día y que el mayor tendrá que contestar tenemos conocimiento de que ya algunos de sus representantes están manejando la posibilidad de que el cine de casa grande sea el lugar donde el mayor antagro mala puede expresarse a todo la provincia de ascope que hay de cierto mi estimado por supuesto si es el cine casa grande o la plaza de armas y afuera de afuera tiene que ser el estrado estamos gestionando estamos agradeciendo a las personas que están apoyando la comisión de trabajo de recibir al mayor antagro porque usted sabe que en la libertad él inicia el pisa suelo liberteño el día primero de diciembre la hora no sé pero es temprano y entra a la libertad y vamos a tener un trabajo amplio ardo por ejemplo el primero el mayor está en virú el día 2 en otusco el día 3 en santiago de chuco el día 4 va a estar en sánchez carrión guamachuco el día 5 en casa grande y cerramos la gira del mayor antagro con una conferencia de prensa en trujillo un conversatorio en la universidad nacional de trujillo con los universitarios y al mismo tiempo el mítico respondiente en la emplanada de manciche eso es la hoja de ruta o el cronograma que el mayor antagro va a realizar en la libertad aquí no es la bronca contra una empresa si pagan bien ok se quedan trabajando pero prioridad es para el empresario peruano y los extranjeros están después con esto también hasta los venezolanos tienen que irse porque no podemos permitir que sigan matando a nuestros patrones en nuestra patria estimado algo más que agregar en esta entrevista exclusiva bueno solamente decirle que lo que quisiera sumar a este proyecto están invitados vamos a tratar el día sábado por supuesto que el que encabeza este comité provincial no es porque hemos venido a buscarlo sino que es un patrota que está más de cinco años con nosotros marcos alívar él es el responsable la cabeza del comité provincial de ascofe y van a integrar también con patrota de chiquitoy y de roma y de así sucesivamente va a ser un una organización tipo lo que estamos haciendo en varios varias provincias una organización estratégica representante de cada lugar de cada distrito de cada consejo menor en la provincia de ascofe por supuesto no solamente ascofe también lo que hemos hecho en virú hemos hecho sánchez carrión hemos hecho empatadas correcto mi estimado le agradecemos por este deparo a usted que podrían decir como algo alusivo en esta parte quiero que me acompañen con tres vivas viva el educacionismo viva viva el andagüedazo viva 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 el taurumala viva muy bien ahí está y ahí estuvimos señores con los representantes de que vienen de diferentes lugares son algunos nada más que han venido el día de hoy este es el local en 8 septiembre ustedes lo pueden ver aquí van a estar vamos a ubicarnos hasta la parte de atrás aquí pueden venir ustedes vamos a enfocar vamos a enfocar para que todos ustedes puedan ubicarse no muy bien ahí está señores en toda la esquina de la urbanización 8 de septiembre está ubicado justamente el local del etnocacerismo en casa grande el local provincial a hasta el tanque de agua el tanque de agua justamente por ahí hasta el coliseo ya se ubicaron correcto muy bien señores están invitados a que formen parte del etnocacerismo en esta tarde y